Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, la comunidad de Tres Avenes Latino. Nuestro tiempo en la tierra es fugaz, de hecho, es infinitamente pequeño en comparación con la eternidad. Para vivir como Dios quiere que vivamos, es esencial que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente más corta que lo que nos inclinamos a pensar. Como David tan acertadamente señala, Como muchos saben, en los Estados Unidos, al igual que en aproximadamente 70 países del mundo, se realizan dos cambios de horario en el año, los cuales son uno en la primavera y el segundo en el otoño. Puede ser que en su país no realicen este cambio o si usted vive en el estado de Arizona, Hawái, Guam, Samoa Americana, Puerto Rico o las Islas Vírgenes. Así que por favor, presta atención para que no se pierda sus programas favoritos de Tres Avenes Latino. Este año, el domingo 7 de noviembre a las 2 de la madrugada, cada reloj cambiará atrasando una hora a la 1 de la mañana. Recuerde, este cambio de horario estará vigente hasta la fecha del 13 de marzo del año 2022. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué ocurren estos cambios de horario? La respuesta es, por medio de este cambio de horario, se busca una reducción en el consumo de energía eléctrica y a la vez beneficiar al planeta. Si tienes un reloj analógico, te recomendamos que atrases una hora tu reloj antes de que te vayas a dormir. En el caso de los teléfonos inteligentes, estos cambian la hora de manera automática. Así que no es necesario que retrases la hora. Debido a la cercanía con Estados Unidos, algunas regiones de México también cambiarán de horario ese domingo. Tomemos cada segundo que tenemos libre para acercarnos cada día a nuestro Dios. Gracias por el apoyo que nos ofrecen y esperamos que esta información de actualizar su reloj sea de ayuda. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición.